hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra para lo que sería la primera quincena del mes de abril o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver libra que viene para ti en este periodo en esta quincena y qué consejo te dan las cartas en esta situación a ver te veo trabajando mucho en ti tuvo como estudiando y tienes el rey de espadas y tienes el paja de pentáculos que lo que veo es como estás como escribiendo una nueva historia porque el cinco de pentáculos te veo como trabajando mucho con tu luz interior te veo como iniciando un nuevo capítulo en tu vida o incluso una nueva historia en tu vida el cinco de pentáculos te habla mucho de haber pasado por una etapa muy difícil por el tapa donde tuviste que resolver tú algún tipo de problema o viviste una especie de soledad de sufrimiento o de algo que fue fuerte incluso doloroso pero que esta etapa está acabando porque la red de espadas te habla mucho literalmente esta energía está llegando la energía de un rey aquí esta energía lo que te está ayudando es a iniciar un nuevo camino estás en una etapa sobre todo de planeación donde estás tomando decisiones donde estás de alguna forma viendo o aprendiendo cosas nuevas también viendo hacia dónde vas a dirigir tu vida ahora veo personas que vienen de una ruptura de pareja de un duelo de un cambio de trabajo también todo lo que tenga que ver con cambios con cualquier tipo de cambio y veo que estás tomando decisiones en base a esos cambios o sea es como la persona que te está transformando ahora en que te está ayudando para seguir adelante el paje de pentáculos te habla mucho de nuevos caminos te habla mucho también de tener como nuevos planes y sobre todo mucha suerte en esos planes aquí te veo a ver se han volteado la carta de el mundo totalmente o sea libertad que me habla mucho de estructurar tu vida pero mucho de darle una un sentido a lo que vienes haciendo darle un sentido a tu a tu trabajo que hacia dónde quieres dirigir tu trabajo me están diciendo hacia dónde qué metas tienes o quieres en cuestión de trabajo hacia dónde quieres crecer que quieres lograr a través de tu trabajo quieres lograr cuáles son las metas sobre todo a corto plazo en tu vida quieres cambiarte a lo mejor de trabajo quieres cambiar de área quieres irte de viaje quieres irte de la ciudad quieres a comprarte una casa quieres comprarte un coche que es lo que quieres hacer me están diciendo y orientar tu energía tus planes tus proyectos a realizarlos aquí lo que me están diciendo es que traes sobre todo la carta del mundo traes mucha suerte traes mucha conexión a tierra me están diciendo la carta del mundo te habla de situaciones sobre todo que tienen que ver con la consolidación con la manifestación y la materialización tus planes y tus proyectos y sobre todo están hablando de la disciplina lo que vienes trabajando día con día tu trabajo sobre todo interior vuelve lo mismo no aquí lo que veo es muchas personas trabajando en terapia con herramientas psicológicas escribiendo decretos haciendo oraciones pidiendo al universo pidiéndole a dios pidiéndole a tus guías pidiéndote a ti mismo hablando con tu conciencia superior esta conexión que tienes incluso con lo divino te está ayudando también aquí lo que lo que te están diciendo es como y vienen esos cambios a tu vida es momento de pasar la página me están diciendo pasar página y ahora qué vas a hacer con estos cambios están llegando los cambios a tu vida van a llegar van a seguir llegando más cambios sobre todo van a llegar recursos y me habla mucho de aprender el 4 de pentáculos que me habla mucho de poner en movimiento el dinero porque aunque tienes el paja de pentáculos tienes el 4 de pentáculos también acá y es curioso porque estás iniciando algo nuevo que de hecho lo que me está diciendo es cómo va a llegar muchísima abundancia a tu vida como no tienes una idea la carta del mundo te está ayudando a manifestar tus sueños sus proyectos y no solamente es manifestarlos es hacerlos crecer y es curioso porque si te fijas aquí el paja de pentáculos tiene este personaje tiene una moneda no se alcanza percibirse tiene una moneda en el aire mientras que este personaje está sentado en un cofre lleno de monedas es decir estás manifestando tu sueño sobre todo a nivel económico a nivel de trabajo o a nivel económico si quieres poner un negocio si quieres hacer algo diferente que te genera recursos te va a ir muy bien sobre todo lo que me están diciendo es aprender a liberarte aprender sobre todo a fluir con la carta del mundo te está diciendo es como suelta el pasado tú ya no eres esa persona tú ya no eres esa energía tu energía se está transformando y por tanto todo lo que te dijeron con respecto al dinero todo lo que aprendiste con respecto al dinero todo lo que aprendiste con respecto a muchas cosas de negocios o de trabajo ya no existen es lo que me están diciendo en el sentido energético obviamente hablando aquí lo que te dicen es tu energía está empezando a fluir y tú estás empezando a conectar con tu verdadera abundancia por tanto estás utilizando no solamente tu energía mental o sea tu conocimiento lo que has aprendido de la escuela lo que has aprendido de tu trabajo lo que has aprendido de los libros lo que has aprendido incluso por internet por un curso por un taller por todo lo que tenga que ver con lo académico con la lectura también con la práctica que has tenido a lo mejor porque has aprendido con tu familia o porque has aprendido de alguien que te ha enseñado o porque has aprendido incluso de cuestiones prácticas en el trabajo técnicas en el trabajo te va a ayudar muchísimo a seguir adelante y aquí lo que me habla mucho es que eres una persona llena de mucha experiencia de mucho conocimiento solamente y lo que te habla es como atreverte a dar ese paso ese paso a algo nuevo hacer algo diferente incluso me están diciendo pero sobre todo atreverte a fluir hacer tú mismo hacer tú misma y confiar en que todo saldrá bien porque porque el paje de pentáculo lo que me habla es de nuevos caminos trazarte nuevos caminos nuevas metas de decir quiero hacer esto ahora quiero seguir estudiando quiero seguir aprendiendo quiero poner un negocio de venta de maquillaje quiero poner un negocio de venta de perfumes quiero aprender a leer el tarot quiero hacer vídeos en youtube esto es lo que me están diciendo es como a utilizar tu conocimiento para crear algo y si a veces no crecemos como nos gustaría crecer pero eso te va ayudando a tener experiencia y con la experiencia vas también mejorando con el tiempo vas mejorando eso esa idea la vas perfeccionando incluso le vas ayudando a avanzar la vas mejorando de alguna forma para que te genere más y si no es por ahí te das cuenta en qué te equivocaste y vuelves a generar otra idea es lo que me están diciendo aquí eres una persona de muy buenas ideas eres una persona que genera también ideas que puedes incluso generar ideas para los demás y te veo como haciendo cuestiones por ejemplo escribiendo todo lo que tenga que ver con con escritura también todo lo que tenga que ver a lo mejor con firmas a lo mejor te gusta por ejemplo diseñar y algo relacionado por ejemplo no veo tanto la creatividad pero sí que mucho conocimiento técnico y aprender a fluir con él o sea aprender a crear en base al conocimiento que tienes y en base a lo que quieres aprender no sé si me explico tu experiencia te va a ayudar muchísimo a abrirte caminos de hecho lo estás haciendo y sobre todo aquí muy 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 importante el trabajo interior te va a ayudar muchísimo tu trabajo interior te va a ayudar muchísimo el conocerte el trabajar tus emociones el trabajar tus miedos el trabajar tus a tus a tu cuestión a mental vaya estructurar tus pensamientos el trabajar tus inseguridades el trabajar tu autoestima todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento con las terapias con ese trabajo de creer en ti te va a ayudar muchísimo y sobre todo te va a ayudar a abrir tus caminos a la abundancia porque viene una abundancia que no le esperas viene este resultado que de hecho veo personas que se están haciendo virales la carta del mundo te habla mucho de servir al con algo y esto obviamente me habla ya sea porque es tu negocio sea famoso o porque te vas a ser famoso famosa en tu trabajo por lo que sabes por cómo trabajas por tu actitud por cómo saludas por todo el respeto que tienes por los demás por tus valores o sea por algo pero me habla mucho que tienes algo muy especial y que le vas a sacar provecho para que tu negocio o para que tu trabajo o para que tu vida en general empiece a mejorar y lo que te dicen aquí es que viene una nueva etapa en tu vida donde literalmente vas a fluir hacia la abundancia hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego